El día estaba quemado, la sillita musical, la pica. ¿Por qué? ¿Por qué hay perdido? Sí, porque la chujita va a acertar cuando la música ya había parado. Yo decía, si el Pancho no se lo da a la Pamela, lo voy a perseguir. Pero, si lo hubiese pensado en un plano personal, yo he sido el que tenía menos premios, o menos, ¿cachai? Porque, si te voy a dar cuenta, no sé por qué, lo que yo siento, no sé si me tiene el hombre envidia o mala onda, no sé por qué. Pero, por ejemplo, si le ponen chocolate en una mesa, a mí nadie, nadie, me dice, toma, eso es lo tuyo. Yo siempre que llego no hay. No, a mí nunca. No me he percatado. Ni siquiera una vez me ha pasado. ¿En serio? Te lo juro, el único que a mí me ha dado algo acá, ha sido Mario. ¿Por qué se le hace con mi mala onda que siento yo? ¿Por qué me tienes mala onda haciendo mala onda? Sí. Hoy día yo le dije al Coca-Cola, te llegaron las máquinas para ser presas, que llegaron hace dos días, que yo era el único que yo no sabía que estaban. Y todos lo pueden ocupar, o sea, todos lo ocupan, ¿cachai? A, las que le llegaron y me acercaron. Yo le dije, oye Coca, te llegaron las pesitas para ser presas. Sí, me dijo, pero yo veo quién se las presto. Y le dije, no, pero, ¿puedo ir a hacer? No, me dijo que no la puedo ocupar cualquiera. Y yo, pero, pensando, ¿por qué se la mala onda? Me tiene miedo, no quiere que yo me entrene. ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué todo así a este? Yo nunca le he hecho nada. Claro, no sé. Ahora, si tú me decís de mí, la Coca no es todo fuerte, pero a mí no es fuerte. Te lo juro, que para mí no es un competente fuerte. Yo no lo veo como un... Para mí competencia, Gonzalo. La Coca es fuerza, no tiene nada que hacer. ¿Pero sí? Yo estoy segura. Yo estoy convencida, convencida, y creo que soy la mejor. Yo igual lo creo. Y eso no implica que yo sea ni soberbia. No, odio, odio. Porque si yo no creo en mi capacidad, No, ya ni tú a creer en mí. No, no, anda, cero también. Claro. No, no te cuento. No, no te cuento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si de cualquier forma tenemos que hacer una vuelta más, pues somos menos. Hacemos dos. No, pues si la Andrea tampoco. ¿Y usted es una persona más? Y la Eliana tampoco. ¿Por qué la Eliana no? Si no puede competir. ¿Qué es lo que ha hecho? No va a competir, está operado. Está operado. ¿Esa es una operación ambulatoria? Pues mejor para nosotros. Es una operación ambulatoria, que dura un día y medio de reposo. Ni siquiera reposo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hola, Neiri. Hola. ¿Cómo hiciste para golpear? La magia era de la edición. Neiri no dormí nada. La guachi gritó toda la noche. No. Te lo juro. Pancho, cuando salgas, saca papel higiénico, porfa. Porque hizo pipí la guachi. Ya. Lo van a matar a las dos. Lo van a matar a las dos. No sé qué le pasa, sabés que lloro toda la noche. Ay, basta, guachi, por favor. Creo que no estoy preparada para ser mamá todavía. ¿Volvió el loro? Sí. ¿Volvió solo? No, estaba casi muriendo el pobre, estaba congelado. Ah. En el pastito. Pobrecito. No seí que no hay hatten. Mira,, ahí lo van a matar. Ajá. Ah. Amén. Amén. Y amén. Ay. No heité. Ay. El horno. Ay. Ay. Yo la cambio por un peluche No me dejó dormir absolutamente nada, de nada De nada, de nada Tu voz llorando, mordiéndome toda la santa noche ¿Por qué? No sé, preguntame Echa de menos, papi Yo me acabo de cargar entonces ahora ¿No crees que no voy a dormir? Nada ¿Cómo nada? Nada, te lo juro por mi vida, nada Yo creo que mi hermano Es que no creo que mi hermano ya está al 5 de... Yo, en mi casa, en mi casa tienen que ir abajo Bueno, en tu casa tienen que ir abajo Cuando juntamos y pasamos a dividir Es que es la única forma que yo tengo después Yo me siento con mi papá A mostrárselo y contárselo Mostrarle cuando apareciste Tu primera aparición mostrando el colaleazo Y viene la Andrea Primero se muestran los dos pies Porque dice, bueno, y ahora descubriremos ¿Por qué el mensaje de que no llegaran 20? Y muestran Y aquí la cámara Y nos vamos uno de a poco Muestran el piercing de la Andrea Y de repente sí, Iván con Marcela así Y Marcela así una guata y una Y de repente me dice Ten, ten, ten La Andrea así Ten, ten Ya pero así, el colaleo marcha Y después y la espalda tenía una abertura Y ya no se pudo Que cuando se pone la espalda Nos la pone para acá Perchá Pues la abertura de la espalda María Andrea está aquí adelante Lo suelé la corta aquí El colaleo ¡Chin! ¡Chin! Se da vuelta y se siente. ¡Chin! La va a descubierta y después la muestra de la gante. Así. ¡Carrín su rojo! ¡No! ¡Aquí no valía el pelo! Yo, yo soy Andrea de la Casa. Y bueno, vengo a tardarme. Y bueno, si yo me llevo los 50 millones... ¡Bárbaro! Yo no sé si tiene fuerza, yo no sé si tiene habilidad. Sí, tiene todo. ¡Ey! Sí, sí, pero no es la súper mujer. No. No es la súper mujer. ¿Pues sabés qué? Y esto puede mucho más que la fuerza, el equilibrio, la coordinación, lo que vos quieras. ¡Ey! Ella gana. ¿Por qué? Porque psicológicamente a la Camila la trabajó una semana... Diciéndole que se iba a ir. Diciéndole que se iba a ir. Y haciéndonos creer en las cuatro palabras idiotas que dijo que se iba a ir. Entonces, ¿qué hizo Camila? Se confió. Un poco más se puso a tomar mate. Y la otra hizo su trabajo tranquila. No vimos destreza. No vimos fuerza. No vimos nada. ¿Qué vimos? Viteza. Nada más. Bueno, entonces, eso sirve para que ninguna caiga en eso. Si te dice, me voy a ir, Eli, te lo voy a regalar, te quiero mucho, eres mi amiga, te amo, y nos vemos afuera, y vuelve a decir esto. No, bueno, ya sigamos. Un punto loco. Ella esperó que la Camila subiera. Pero Camila no le arrebató el cosito porque pensó que la otra le iba a dejar sacar el cosito.